¿Dónde estaba el portafolio, hijo? Abajo de la cama de la tía Licha sustituyendo una de las patas de atrás. ¡Ah! ¡Sí, es cierto! Es que mi príncipe y yo nos acostamos de la cama para despedirnos, pero en eso se botó una de las patas de la cama y nosotros, para que no se cayera, le pusimos para que se sostuviera la cama el portafolio, ¿tú crees? ¡Ah! Con razón se sentía como turbulencia, ¿usted cree? ¿Te acuerdas? Príncipe de la turbulencia. ¿Qué crees, clínico? Vayan a querer despedir aquí.